Aprecio esos momentos cuando estoy contigo Me pierdo en tus ojos, no hay nada más bonito El tiempo se detiene cuando tú me amigas Nada más importa en este mundo mío Quiero estar contigo cada día y noche Eres mi refugio, mi amor y mi norte Junto a ti me siento en paz y tan feliz Eres mi destino, lo que siempre soñé Y cada segundo contigo es eterno Viajando en el tiempo, solo tú y yo Quiero estar contigo cada tú me miras Nada más importa en este mundo mío Quiero estar contigo cada día y noche Eres mi refugio, mi amor y mi norte Junto a ti me siento en paz y tan feliz Eres mi destino, lo que siempre soñé Y cada segundo contigo es eterno Viajando en el tiempo, solo tú y mi norte Junto a ti me siento en paz y tan feliz Junto a ti me siento en paz, día y noche Eres mi refugio, mi amor y mi norte Junto a ti me siento en paz, día y noche Junto a ti me siento en paz, día y noche